Creo que puedo montármelo mejor. Pienso, ¿qué coño? ¿Ya puestos? ¿Por qué no me cargo a mi colibra? Le quito su trabajo, se lo doy a su enemigo, subo la gasolina, bombardeo un pueblo, mato a una foca a golpes, fumo a María y me apunto a la Guardia Nacional. Podría llegar a presidente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!